¿Qué pasa con el intendente? Si mal no recuerdo del 2021 y se extiende hasta por 60 días más, o sea que son unos 8 meses más o menos. Y el segundo empieza en julio y termina en diciembre, que es este último, y terminaba fines de febrero o principios de marzo, porque en realidad son 60 días exactos, lo especifica así la designación directa del intendente. Curiosamente el día que le hacen la entrevista presenta la renuncia. Nosotros preguntamos si esto no hubiese pasado, si no se hubiese hecho público, capaz que había otro contrato. Este es un ejemplo en el cual no vimos la reacción del gremio, ni la postura, ni nada. Nos gustaría saber la opinión del gremio sobre estos temas. ¿Hay más cargos de designación directa? Sí. Yo creo que estaría bueno que el gremio pueda pronunciarse al respecto del tema. Nosotros hemos pedido la información varias veces de la cantidad de funcionarios y no se nos contesta, por lo menos como creemos que se debe contestar. Pero hay sí muchas designaciones directas. En este caso particularmente es una designación directa por un tiempo, por un plazo específico, pero que así podemos pasar los cinco años, renovando esas designaciones directas como lo hace el intendente. ¿Y el gremio está dentro de las potestades del intendente? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero el gremio había dicho en alguna oportunidad de que estas cosas no las iba a contemplar. Se habló mucho de que las designaciones directas se cuartaban, de que se bajaban. Esta designación directa directamente además con una persona que es familiar casi directa del intendente, más aún llama la atención. Entonces, ¿está dentro de las potestades? Sí. ¿Es legal? Sí. No decimos que no. Después tenemos que discutir los otros temas, ¿no? Porque para afuera se nos dice que son todos concursos, que no entra más gente, que en realidad se trató de achicar ese rubro cero, cosa que no es real. Y que además se hacen estas cosas con una designación directa a un familiar directo, según dijo el intendente en el medio capitalino, como una especie de puente, porque estaba pasando por un mal momento económico. Situación que viven muchos salteños. Gracias. 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 Gracias.